¿Por qué no me contaste quién eres? Es Rita. Está viva. Me estás apuntando a alguien. Este móvil no va a salvarte, es que no comprendes eso. Ya te he dicho que nada va a cambiar. Lo que vi, ceras. Avenida Brasil. ¿Me has cambiado por ella? ¿Viniste de verdad a Brasil por mí? De lunes a viernes a las 3 en Nova.